Luego de la presión por parte de los familiares del pequeño de dos meses que necesitaba remisión para hospital pediátrico, se logró el traslado a la ciudad de Bucaramanga. Su señora madre, desde la capital santandereana, agradece a todos los que estuvieron pendientes de la situación. Estoy inmensamente agradecida, primeramente con Dios y con ustedes por haber compartido la nota, por haber estado ahí pendientes, por el apoyo. Ayer en las horas de la tarde nos llegó la noticia de que la remisión iba a ser en una hora. Y gracias a Dios salimos como a las 7 de la noche de Bocaña para la clínica de San Luis de Bucaramanga. Ya le hicieron unos rayos X, gracias a Dios los pulmones están bien, mejorando cada día. En la remisión decía que necesitaba UCI y aquí la valoración de los pediatras, de verlo tan mejorado, decidieron dejarlo en pediatría. Estamos esperando los resultados. Me dijeron que por ahí en 10 días tengo respuesta por el antibiótico, pero todo está mejorando, gracias a Dios estoy muy contenta del apoyo, de todo lo que ustedes hicieron por nosotros. El pequeño seguirá siendo valorado por los médicos pediátricos en la ciudad de Bucaramanga.